¡Muy buenas soldados! Soy Cel y estamos hoy en un vídeo de FIFA 17, ya tenemos la demo disponible, como podéis ver tenemos nuevas características con respecto al FIFA 16, que bueno siempre dicen tenemos nuevas características, hemos innovado en tal cosa, cual cosa, pero al final más o menos siempre lo mismo. Esta vez sí que se nota algo más de cambio, he estado jugando un par de partidos para probarlo un poquito, pero lo más importante, lo más destacable, vamos a darle a continuar, vamos a volver a darle a continuar porque bueno, ahí te pone básicamente lo que han ido cambiando, que es mejor física entre los jugadores cuando se chocan entre sí, han cambiado el put, el ultimate team, han metido ahora pues una especie de retos semanales o algo así, un poquito que no me ha quedado de todo muy claro, pero bueno, cuando llegue la versión de prueba de e-access, que será pues más o menos una semana antes de que salga el juego, ahí lo podremos ver a fondo, lo podremos ver todo bastante bien. Vamos a darle a continuar, vamos a seguir avanzando y esto es la gran novedad, lo mejor, lo más destacable que han podido meter, ya que han metido un modo historia y pues bueno, antes ya teníamos el modo de un jugador, que podamos crearnos un jugador e ir jugando con él, jugando partidos solamente moviendo a este jugador, pero esta vez han ido un paso más allá y han creado directamente lo que viene siendo un modo historia realmente, en el cual pues vemos cómo se desarrolla este jugador según las decisiones que tomamos, esto también tiene un poco un toque, un poco como de rol, según las decisiones que tomamos, cómo respondemos a la gente y tal, pues pone que somos un poco chulescos, que somos pues un tío más pausado, más tranquilo, que va con un poquito más de cuidado y bueno pues ciertamente esto está bastante interesante y lo que vamos a ver hoy va a ser básicamente el camino esto, que está bueno pues impulsado por Frostbite, que es el motor gráfico, así que más que nada vamos a darle aquí al camino y vamos a ver pues un poquito cómo es este camino, a ver si es un camino de rosas o de espinas, vamos a darle bueno pues aquí llegan un par de novatillos al vestuario y bueno pues somos eso, somos un novato que llega, le ascienden al primer equipo a encenagarse ahí a jugar partidos, intentar salir adelante bien, muy pequeño la verdad que esto es pues el sueño de cualquier persona que le gusta mucho el fútbol y ha jugado alguna vez en algún equipo pues es llegar a tu equipo, a tu equipo del alma, de los sueños, llegar a poder disfrutar o bueno pues aunque sea estar en el primer equipo, aunque no ibas a jugar, pero bueno, estar ahí bueno ahí está Bernard, ahí tenemos a Walker, nuestro compañero, nuestro amigo de alma ya llega a Butler, que nos va a dar unas pequeñas opciones antes de que comience el encuentro y todos hemos enviado una pieza de equipo, Walker, te vas a liderar la línea, entregar y el resto de los subos, si estés listos, vamos a tener un ataque vamos a mostrar a estos albaquillos, ¿por qué? ¿qué hemos hecho para merecer este trauma, esta maldición albaquillo? ¿a qué? a comer pipas ahí bueno pues tenemos que decirle aquí a nuestro colega alguna cosa, marca uno para mí somos modestos, somos modestos y el Walker está ahí el tío, que vamos a titular, claro, ya no quiere saber nada de nosotros, ya es el rey del mambo aquí y nosotros somos unos pobres ahí desgraciados que vamos a estar en el baquillo vaya un Walker, va a este sinvergüenza ten amigos para esto, llega al primer equipo con tu amigo del alma para que pase de ti a la primera de cambio qué tristeza pues aquí nos dan la opción de jugar con todo el equipo o jugar manejando a Hunter como no hemos visto mucho el juego, vamos a elegir jugar con todo el equipo para ver un poquito los posibles cambios que haya bueno, que haya habido con respecto al 16 y más adelante pues ya veremos qué hacemos en principio como esto es una demo, que es una prueba, pues lo vamos a darle aquí así a ver qué pasa y ahí vemos que está el Manchester United en la clasificación en sexto, están jodidos porque tienen cuatro puntos solamente y el resto de equipos tienen seis y hay que subirla vamos a darle para continuar hola a todos, Martin Tyler con ustedes Alan Smith está en el lado de mí bueno, ahí está Hunter, Hunter, nuestro jugador de personaje él le caza goles y él no está flipando porque está en el campo del Chelsea bueno, pues tampoco se ve mal desde ahí, ¿no? tampoco está bien ahí en el partido y ahí está pensando, bueno, pues un poquito, ¿qué bajes a Hunter en el campo? este es un amigo que nos ha vendido, nos ha vendido, ya no quiere saber de nosotros es vergüenza, nos mira ahí hiciera por encima del hombro, ¿pero qué es esto? muy mal, eh, Walker, muy mal, trato guardar que lo sepas bueno, están desarrollando el partido, ahí está el Manchester, nuestro club y para decir que Walker, pues ha marcado un gol y ahora ya, pues espérate, a ver quién la bajará de las nubes a ver quién la baja de la burra ahora ahora se ha pensado que es el mejor jugador del mundo bueno, le aplaudimos porque somos unos tipos de poetistas y le seguimos queriendo igualmente aunque la nosotros no nos quiera ay, Dios, está atacando Chelsea está atacando Chelsea no, no ya nos han empatado ya nos han empatado a ver qué hacemos ahora parece que vamos a ver a un cambio de un partido de Manchester United con 20 minutos más atrás ojo, ojo, que Mourinho ha llamado a su segundo entrenador ojito no puede ser, no a ver, a ver, que viene Boulder como yo y es Alex Hunter quien está calentando este será su debut ¡ay, Dios! ¡Ajá, calentas! ¡Ajá, calentas! ¡Ajá, calentas! ¡Ajá, calentas! ¡Ajá, calentas! ¡Ajá! ¡Ajá, calentas! ¡Ajá, calentas! ¡Ajá, calentas! ¡Venga, vamos al lío! ¡Ajá, calentas! ¡Ajá, calentas! ¡Ajá, calentas! ¡Sácanos ya Mourinho! ¡Ajá, calentas! ¡Ajá, calentas! ¡Ajá, calentas! ¡Ajá, calentas! ¡Venga, calentas! ¡Ajá, calentas! ¡Ajá, calentas! ¡Ajá, calentas! ¡Ajá, calentas! ¡Venga, calentas! ¡Ajá! ¡Ajá, calentas! ¡Ajá, calentas! Muy bien, sí señor Gran robo Pase de profundidad y buena definición Muy bien De momento, debut mejor imposible con gol Ahí está Hunter, vamos a ver qué sucede aquí hacia el partido 8'6 de media Y nos faltan... Bueno, poquitos minutos para acabar el partido Vamos a intentar aguantar que no nos metan un gol ni nada Vamos a ver Cuidado Estamos Apertura en banda Dásela, déjala ajuste, Carrick Vaya hombre Al final, al final muere un jugador Al final muere Jazar Fuera de juego, no pasa nada No hay problema, fuera de juego Vamos a ver, ahí estamos Vamos a hacer un cambio de orientación Totalmente cambiado Ciertamente de momento la jugabilidad me gusta bastante El 16, he de decir que al principio era así Lo parece que lo voy a decir Le cambié la velocidad y ya no era tan satisfactorio Vamos a ver que no me vamos a llevar de repilón Ay Dios, que me he embolicado Que me he hecho la picha de un líder solo Bueno, ya me lo lian Si me han metido una ataca de un líder Que si le he partido la pierna Sin peligro Sin peligro, sin mayor importancia No va a sacar a María, obviamente Porque le he metido una ataca importante ahí Sí, tío, sí Mailey, fíjate Que la he metido ahí Muy importante A ver en estos Minutillos que queda si podemos hacer algo Alex Hunter Ahí te la paso Ahí te la paso, Hunter Vamos a ver que Hunter si quiere Desmarcaros En profundidad Llega imposible llegar ahí Pero ellos tampoco pasan Taponamos Vamos a intentar Recuperarla rápidamente El tío que Que se ha puesto ahí a bailarme Vamos a aguantar Este tío Diego Costa No te la llevas Fuera Fuera Mía encima Vamos a ver Cuidado con el centro Vale Vamos a intentar salir a la contra Alex Hunter Va a ser que Si a esa velocidad No salimos de ningún sitio Ahora sí Vámonos Vámonos Hunter Vámonos Hunter Ay Se le iba a pasar justo Al que se desmarcaba Y Aquí también Cago en 10 Recuerala Muy buena Muy buena Vámonos Y la pego de aquí Y la pego de aquí Se me ha ido Se me ha ido Se ha ido fuera Tiro Lo pasamos Lo pasamos Seguimos ahí en la línea 8 con 6 Queremos el aprobado Del entrenador Sí Podemos recuperar la pelota Y estamos No tenés jugador Qué buen día No, pues ciertamente Está bastante Bastante bien En el jueguecito Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Tómala Tómala Qué buen pase ¿Por qué no has tirado? ¿Por qué no has tirado? Bueno, esto parece que va a acabar así con 1-3 Vamos a poner encima líderes Soltar de los resultados que hagan los demás equipos Ahora William Ataca ahora Vamos a ver Vamos a ver Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Que se está haciendo aquí La jugada del partido El colega A ver Que necesita movimiento Necesita movimiento arriba Gente Sé que ese minuto no está Pero hay que moverse Hay que mover el culo Toma la colega Muy buena Muy buena Está Carrick Carrick Tirante, macho O sea, te tiraste el cuarto de puta Ahora para tirar No me jodas Vamos a ver Que la recuperamos Uy, qué buena No Básica no Básica no era tan buena Como yo pensaba Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí que se acaba el partido Victoria 1-3 Buen partido Buen partido Hemos sacado al final Un 8-6 Creo que de media Ahí está José Mourinho Que estará muy contento Gracias a nuestra actuación Dejea Dejea ahí Que nos hemos hecho amiguitos Está jodido Dejea Está la cosa Está la cosa chunga Rendimiento Tenemos que hacer un 7 Hemos hecho un 9 al final No hemos marcado el primer gol Pero hemos marcado un gol Tiene que contar, ¿verdad? Y hemos conseguido el resultado Hemos ganado el partido Con lo cual Más que satisfecho Con nuestra actuación En este primer partido De esta demo Pero bueno Ahí vemos las repeticiones Las quitamos rápidamente Y vamos a ver Qué pasa después del partido 20 minutos jugados Un gol 3 asistencias Muy bien Ya está Juntos Vamos a darle para continuar Gracias por ti Y bueno Hay rueda de prensa Después del partido Nos hacen unas preguntitas Ahí El debut soñado Supongo que no te imagino Que no va a llegar hasta aquí Pues bueno Hace un par de meses Estadatal Gracias a las lesiones Pues nos han dado la oportunidad Porque lo valemos Pueden contar con otro Pueden contar con nosotros Bueno pues este uno a tope No es para ver mi nombre En la lista de convocados Siempre te preparas Para aprovechar la oportunidad Y me siento afortunado De haber tenido la oportunidad Pues me siento afortunado De haber tenido la oportunidad Lo aprueba el manager Lo aprueba mi entrenador Así que todo crédito A los chicos Eh Sí Me siento muy genial Y bueno pues eso Pero tengo lesiones Mala suerte Un día emocional Para ti Todo el mundo Alex Un comento En compartir tu debut Con tu viejo amigo Y para que se haga El jugador Se nota Y el sudor Corriendo Y chorreando Por la frente Más a que nos está Preguntando más cosas Eh 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 Es un momento especial Por supuesto No me voy a olvidarlo A Anari Es un momento especial Mis seguidores Mis seguidores La prueban Bien Porque son magníficos Esos tres puntos Nos dan la vida Hemos jugado bien En equipo Cualquier equipo Puede ganarte un partido Siempre lo digo Es una unidad Eh El boss Siempre nos recuerda De cómo Cada punto es vital Hemos jugado bien En equipo A los seguidores No le gusta ¿Por qué no le gusta A los seguidores Eso Gracias Menos mal que ponemos Al mister Si que le gusta De nada Chaval Vamos a ver Captura en juego EASPORS Y EASPORS A los seguidores Y A los seguidores A los seguidores A los seguidores A los seguidores Bueno esto es como Un aspecto de video Presentación Resumen De este estupendo modo ¡Sí! ¡Volker y Hunter Nuestro colega Es que no se está Necesitamos representación Me llamará A los seguidores Metemos goles Estamos en la pompa En la nube Somos lo más No haya estudiado Autógrafos No puede desaparecer mal en algunos momentos este septiembre el mundo qué pasa contigo voy a confante de que está muy loco bueno pues el viaje comienza en septiembre es decir creo que era el 26 o 29 de septiembre cuando salía el juego como digo tendremos la prueba antes de tiempo con eacces una semana más o menos lo suelen poner y entonces ahí podremos ver un poco más a fondo pues todos los cambios un poquito para ser food y todo pues un poquito grabado todo un poco juego si os ha gustado olvidarle un me gusta si queréis que bueno pues que cuando salga del juego suba una serie del juego o bien el camino entero es decir empezar la historia del juego y subiendo en una serie o una serie de fútbol una serie de lo que sea de fifa lo ponéis en los comentarios le des a me gusta para que así bueno pues no se quede simplemente en algún que otro vídeo esporádico que puede ir subiendo sino en una serie que tenga cierta continuidad y bueno pues poco más nos vemos el siguiente vídeo hasta luego